Música ¿Nos cobras, plis? Enseguida, muchachos. ¿Y a este qué te pasa? Ni idea. ¿Te ha tocado la lotería o qué? Casi. Ya falta menos para irme a Acapulco, güey. ¿Acapulco? Sí. ¿Veis? Me voy a abrir un plan de pensiones. Pones el dinero hoy y lo disfrutas mañana. ¿Mañana? Bueno, cuando te jubilas. Solo entonces puedes disponer del dinero que has ahorrado durante toda la vida. Y seguro que vas a poder esperar tanto. Lo que convenga. ¿No sabéis que lo bueno se hace esperar? Yo lo que quiero es retirarme en Acapulco. Con esas palmeras, tocando la arena y el agua cristalina. Y yo tumbao, poniéndome gamba. ¿Os lo imagináis? Pues una monedita para el plan de pensiones, muchachos. Ándale, pues para la cremita solar. Existen tres conceptos básicos de las finanzas que sirven para comprender cualquier producto financiero. Plazo, riesgo y rentabilidad. Cuanto más plazo, más riesgo. Y cuanto más riesgo, más rentabilidad exigida por el inversor. Cualquier producto está representado por un plazo, un riesgo y una rentabilidad. Los bancos y cajas de ahorros comercializan productos de inversión o de ahorro. Los productos de ahorro se ofrecen a los ahorradores para que coloquen su dinero en una institución financiera. Y esta, a cambio, paga un tipo de interés que variará según el plazo y otras condiciones específicas del producto. Si es cuenta corriente o libreta de ahorro o imposición a plazo, etc. Los productos de inversión se ofrecen a los que necesitan dinero y, a cambio, la institución exige un tipo de interés que cobra y que también variará según el plazo y las condiciones específicas de cada producto. Préstamo hipotecario, línea de crédito, microcréditos, tarjeta de crédito, etc. Hola, ¿qué haces? Decidiendo dónde me voy a retirar cuando me jubile. ¿Eh? Tú estás fantástico. Hay que pensar en futuro, Carla. Lo que tú digas, Leóncio. Imagina estar todo el día tumbada en la arena sin hacer nada. En una de esas playas de agua cristalina y palmeras caídas. Mejor un cocotero. Y coger los cocos cuando vayan cayendo. Y luego pasear por la arena con la puesta de sol. ¿Y por la noche? Me digas que no mola. ¿Y de dónde sacarás la pasta para hacer todo eso? De mi plan de pensiones. ¿Eso es un plan de pensiones? No. Es una botella de agua cortada por la mitad. La rentabilidad de los productos financieros se mide por la TAE o tasa anual efectiva o equivalente. Que cualquier entidad financiera debe calcular de la misma forma y que sirve para orientar a los ciudadanos. Una imposición a plazo fijo, por ejemplo, que ofrece un 4,3% TAE, da más que otra que ofrece un 3,8% TAE. Y si por un préstamo te piden el 7,5% TAE, significa que es más barato que otro al 9% TAE. Las gestoras de fondos de inversión o de pensiones, las empresas de seguros o las agencias y sociedades de valores también captan dinero del ahorro y lo invierten en los mercados de capitales. Con la rentabilidad obtenida se paga a esos ahorradores y las gestoras se quedan una parte, que es su beneficio. Los productos más importantes de las gestoras de fondos de inversión son los fondos de inversión. Los productos de las gestoras de fondos de pensiones son los planes y fondos de pensiones. En el caso de las empresas aseguradoras son los seguros de vida, de automóviles o de incendios, por ejemplo. Y en el caso de las agencias y sociedades de valores, los son la compra y venta de valores, bonos y acciones. ¿No ganaste nada? Uno me preguntó por qué quería abrirme un plan de pensiones y cuando se lo conté me dijo, no tengo suelto, pero te regalo esto. ¿En serio? Te lo juro, cuando le conté lo de los cocoteros no podía parar de reírse. Son chulísimas, creo. Sí, ¿eh? Recordemos que existen tres conceptos básicos de las finanzas que no han cambiado desde que las transacciones financieras existen. Plazo, riesgo y rentabilidad. Y que este triángulo sigue siendo la base para comprender cualquier producto financiero. No, 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 no. alo. Gracias por ver el video.